Bienvenidos a Bienvenidos a este espacio de opinión en Rojinegro, en el que queremos presentarle las diferentes iniciativas que desde el Centro de Desarrollo Empresarial se propicia para que al interior de nuestra universidad los proyectos de emprendimiento, las incubadoras y sobre todo la oportunidad de creación de nuevas empresas se convierta en un pan de cada día. Piensen en una universidad con 86 años de existencia, una oportunidad maravillosa para gestionar y jalonar proyectos de emprendimiento. Intra-emprendimiento es uno de esos momentos fundamentales a los que le apuesta la universidad para que desde sus empleados y sobre todo desde los estudiantes se puedan promover diferentes proyectos, pero sobre todo iniciativas de emprendimiento. Que sea precisamente Lina María Uribe, la directora del Centro de Desarrollo Empresarial, quien nos comparta esas diferentes iniciativas que en términos de emprendimiento le apuesta a nuestra universidad. El Centro de Desarrollo Empresarial es esta área de la universidad que trabaja todo el tema de emprendimiento para nuestra comunidad OPB. A través de él hacemos diferentes procesos de incubación, aceleración, intraemprendimiento y proyectos para seguir dinamizando y acompañando a nuestros emprendedores y a todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y del país. Entre-emprendimiento es uno de nuestros proyectos más nuevos dentro del Centro de Desarrollo Empresarial y nace por la necesidad también de que la universidad se tiene que transformar. Y se transforma también a partir de las nuevas ideas que tienen tanto los docentes, los investigadores, los administrativos, toda nuestra comunidad OPB que le permita ser escuchadas las ideas, las buenas ideas que tienen ellos para apalancar la transformación de la universidad. Entre-emprendimiento tiene como tres áreas de acción muy importantes. La primera es que buscamos diversificar nuestros productos y nuestros servicios a través de las ideas de las personas que hacen parte de nuestra comunidad OPB, pero también generar nuevos modelos de negocios y generar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, a partir de estas tres acciones, la universidad entonces empieza a escuchar todas estas ideas de la comunidad OPB precisamente para crecer nuestras capacidades, transformar nuestras capacidades, apalancarnos en esas buenas ideas que tiene nuestra comunidad para el crecimiento como tal de la universidad. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido súper enriquecedor realmente. Hemos escuchado y hemos tenido en nuestro banco de ideas, ideas maravillosas, que si bien no las podemos, no las estamos pues sacando a todas adelante en las primeras convocatorias, pero la idea es que en algún momento sí logremos esto. Actualmente tenemos incluso dos intraemprendedores que ya tienen convenio con la universidad, de eso se tratan C3PAC y ACIS, en donde la universidad ve en ellos, en esos intraemprendedores y en su proyecto, una gran oportunidad de crecimiento y por eso hace parte, no solamente con recursos económicos, sino con esos recursos en especie que les permita seguir creciendo con su proyecto dentro de la universidad. La cultura emprendedora en la universidad viene trabajándose desde hace muchos años. No es por tuito y no es por moda que la universidad simplemente define un proceso de emprendimiento o un proceso de intraemprendimiento dentro de la universidad, sino que llevamos 20 años creando esa cultura emprendedora al interior de la universidad, porque vemos que nuestros estudiantes quieren salir a crear empresa, porque vemos que nuestros egresados salieron, crearon empresa y ahora cómo traemos de nuevo esos grandes proyectos al interior de la universidad para que hagan parte de nuestros procesos, por ejemplo. Entonces, es una cultura que permanentemente tiene que estar en movimiento a través de eventos, a través de charlas, a través de nuestro curso de emprendimiento y responsabilidad social, que tienen que ver todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad, pero también a partir de los procesos que anteriormente comenté. Entonces, aquí la idea es que cada una de las personas de la universidad que siente que tiene una idea que puede aportar a esa transformación de la universidad, apoyar a aumentar capacidades de la universidad, pues haga parte de nuestros procesos. En este caso, de intraemprendimiento, o si quiere ser un emprendedor que lo podemos acompañar en ese proyecto, pues todos son absolutamente bienvenidos. Si hay un elemento importante en el emprendimiento es la innovación, la innovación asociada a la sostenibilidad, la oportunidad de la transferencia para generar y crear nuevo conocimiento, ¿Cómo le apuesta nuestra universidad a la innovación en los diferentes proyectos? ¿Qué iniciativas tiene? ¿Con qué proyectos contamos en términos de innovación? Juliana Aguirre nos hablará al respecto en la nota que tendremos a continuación. Es muy importante que la universidad forme a todos los empleados en los temas de liderazgo e innovación, porque es una forma en la que se va logrando una transformación desde la forma de pensar y luego se hace un llamado a la acción para que eso se vea en el día a día de cada una de las unidades, con nuestros diferentes grupos de interés y también porque va permeando y persuadiando la manera en la que cada uno va mirando las formas cotidianas en las que va trabajando. Yo resaltaría de todos estos procesos de formación dos elementos bien importantes. El primero es la autonomía, que te dan la oportunidad de tener una libertad, pero también una disciplina en la manera en la que tú vas ejecutando tu proceso de formación. Ya un llamado a la autodisciplina, a ser consciente de que lo que estás haciendo no solamente te va a servir para ti, para tu área, sino para esos públicos con los que nosotros tenemos relación. Lo segundo que resaltaría es que tiene un componente muy práctico, es decir, siempre se busca una aplicación, una forma en la que esto se haga tangible, no se queda en una forma gaseosa o por allá etérea. Los principales aprendizajes que me llegaron a mí a partir de estos procesos de formación en liderazgo e innovación, yo diría que fundamentalmente también son dos. El primero es comprender que el liderazgo surge principalmente desde uno, que no se necesitan tener motivaciones externas o tener una gran cantidad de cursos o de formaciones en ese sentido, sino que hay una serie de herramientas que siempre están por allí disponibles, pero que depende de un elemento actitudinal muy importante para que se puedan potenciar y expresar. Lo segundo es con respecto al tema de innovación, y es referido específicamente a comprender que la innovación no es solamente elementos de novedad o atractivos, sino que efectivamente son hechos que transforman, que generan impacto, que después de que se logran introducir a un mercado o llevar a un público objetivo, generan un cambio significativo. Cuando me invitaron a participar en estos procesos de formación, me interesé mucho porque me motivó y hubo un elementico que fue como algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho en que confiaran en mí para fomentar esos cambios y esa transformación dentro de mis demás compañeros de la universidad. Es un voto de confianza que brinda la universidad en personas como yo y otros compañeros con los que tuve la oportunidad de participar en estos procesos de formación para que esos esfuerzos que hace la universidad en el material pedagógico, en la construcción de los documentos, en los expertos que nos pusieron a disposición, nosotros los utilicemos de la mejor manera, los aprovechemos, como se dice popularmente, les saquemos el jugo para que eso se pueda ver reflejado en nuestras acciones cotidianas en el trabajo. Pero realmente, y de manera muy sincera, eso al final también lo va ayudando a uno a formarse como persona y a construir un mejor perfil profesional. Continuamos en nuestro espacio de opinión de Rojinegro, planteando todos aquellos proyectos y propuestas que desde el emprendimiento y la innovación social se realizan en nuestra universidad. Una de esas iniciativas y proyectos es precisamente el que se lidera desde la Facultad de Ingeniería Textil con el GIN de FIQUE, un elemento que le apuesta a la sostenibilidad y que permite cada vez más ir creando espacios de innovación. La nota que les dejamos a continuación con Cristina Castro. El proyecto de bases textiles con FIQUE nace realmente con una necesidad que se identificó en las comunidades fiqueras. nace como una idea de una estudiante de maestría que para entonces era docente de diseño de vestuario. Ella, muy cercana a las comunidades fiqueras y en especial a las artesanas, empieza a darse cuenta de la problemática que hay alrededor de esa fibra, nuestra fibra nacional. Colombia es el mayor productor de FIQUE a nivel mundial y realmente es una fibra que pudiese emplearse en productos de mayor valor agregado y ese valor agregado pues ojalá se transfiriera a las comunidades fiqueras. Entonces, pensando en eso, viendo esa necesidad y ese potencial que tenemos en esa fibra nacional, esta profesora, docente de vestuario, decide buscar una salida, un producto que tuviese que ver con su área, en este caso pues bases textiles que estuviesen diseñadas y desarrolladas con FIQUE, pero para el área de vestuario. Además de tener de buscar un producto de alto valor agregado en el que se empleara esa fibra, también hay una necesidad en el mercado a nivel mundial y es que hay una escasez de algodón. El algodón, además de que está escaso, es un cultivo que es conocido como el cultivo sediento, necesita altas cantidades de agua, altas cantidades de agroinsumos, entonces tiene una huella hídrica muy alta y una huella de carbono muy alta también. Entonces, lo que se buscaba aquí también era generar unas bases textiles donde se pudiese sustituir el algodón o parte del algodón y aplicarla para vestuario. En ese camino, cierto, entonces para obtener un denim, porque el enfoque del proyecto fue hacia denim, ¿por qué hacia denim? Porque es de las prendas más consumidas a nivel mundial, de hecho es consumido por hombres y mujeres casi en la misma proporción y además los blue jeans consumen muchísima agua, tienen una huella hídrica mucha más alta que cualquier otra prenda de vestir. Entonces en ese camino, para llegar hasta un blue jean, hay muchas etapas en la cadena textil. Entonces una cadena de textil arranca con una fibra, luego viene el proceso de hilaturas y es por la vía de tejidos, de bases textiles tejidas, luego el proceso de corte, diseño, corte y confección de prendas, de acabados, etc. Entonces para pensar en validar eso hacia denim, donde fue inicialmente hacia donde caminó el proyecto, era necesario empezar a trabajar en cada uno de esos enlabones en la cadena. Entonces cuando empezamos a mirar que necesitábamos alimentar un tren de hilatura, que es un equipo muy grande a nivel industrial, que no existen en este lado equipos pequeños de laboratorio, entonces vemos la necesidad de tener que cotonizar, que es realmente el tratamiento que le hacemos a la fibra, para llevarlo lo más parecido al algodón en características y en propiedades, que se llama cotonización o algodonización. Entonces necesitábamos tratar o cotonizar mucha cantidad de fibra y que bueno, en la universidad, aquí en el laboratorio, lo que trabajamos en escala muy pequeña, víqueres, etc. Entonces contactamos al sector industrial, nosotros de antemano veníamos conversando con Expofaro para otro tipo de proyectos, les contamos la idea que teníamos, ellos desde el comienzo se engancharon con el proyecto, ¿por qué? Porque saben la necesidad que hay en el mercado de bases textiles más sostenibles con el ambiente, lo bueno que tiene el FIQ es que es un cultivo que no se riega, entonces no necesita agua para su mantenimiento, no necesita muchos agroinsumos porque muy poquitas plagas lo aquejan, se dan todos los pisos térmicos del país, entonces tiene unas grandes ventajas frente a las posibilidades del algodón, en donde solamente el costo a nivel de agua o cantidad de agua que se gasta en un Blue Jean, el 95% de ese costo se le debe al cultivo del algodón, entonces la idea era impactar esa parte, huella hídrica, huella de carbono de estos productos, que el mercado tuviese la manera de ofertar a los clientes finales bases textiles más sostenibles. Entonces Expofaro se anima a trabajar con nosotros codo a codo, pero ese desarrollo tiene el éxito que tiene hoy porque realmente desde sus inicios se enlaza con el sistema productivo, se enlaza con el sector productivo y los dos, la academia y el sector productivo empiezan a empujar codo a codo de la mano el desarrollo, cada uno pone lo que tiene, sus insumos, su conocimiento, etc., sus proveedores, su conocimiento, etc., y logra avanzar el desarrollo y llegar hasta un nivel tecnológico en el que está hoy. Entonces es muy importante eso y más adelante también el apoyo del Estado, entonces ha sido como una triada muy interesante ahí, lo que es la universidad, el sector productivo y el Estado apoyando el desarrollo, la inclusión de la patente, etc. A través del intraemprendimiento C3PAC con el uso adecuado de cartones, envases y embalajes de papel, la universidad le apuesta a la consultoría en términos de sostenibilidad y sobre todo de innovación, una oportunidad maravillosa para descubrir en el cuidado del medio ambiente una ocasión de emprendimiento, la nota que les ofrecemos en este momento. El C3PAC es un centro de desarrollo tecnológico alrededor de los envases, empaques y embalajes con una especificidad, papel y cartón. Y es una idea que se viene gestando hace más de 10 años. Realmente había sido una iniciativa que había nacido con la especialización de diseño integral de envases y empaques y también de la idea del grupo de investigación en pulpa y papel. Y cuando juntamos, digamos, como esas ideas inicialmente, surgió la posibilidad de hacer un centro de empaques. Hoy, después de esos 10, 11 años de trabajo, básicamente a través de la iniciativa de intraemprendimiento que convocó la universidad, presentamos esa propuesta, maduramos la idea y desarrollamos nuestro emprendimiento alrededor de los empaques. Concretar la idea de un modelo de negocio como estos necesita mucha, mucha ayuda. Y la dirección de innovación, a través de la convocatoria de intraemprendimiento, digamos que nos suministró esas posibilidades. Entonces, cuando nos juntamos cuatro personas alrededor de los empaques, desde temáticas distintas, la ingeniería, el laboratorio, el diseño, nos dimos cuenta de que era necesario tener ese soporte, tener esa ayuda. Presentamos la iniciativa y digamos que con la posibilidad de la asesoría que desde la universidad se nos brindó, tanto en la formulación del modelo de negocio, en la construcción de un modelo financiero que fuera rentable y viable, no solamente para los emprendedores, sino para la universidad, pues pudimos encontrar ese punto interesante, ese punto medio donde veíamos que lo que era una idea inicialmente, lo que había surgido de unas conversaciones y de un tema de trabajo común, pues hoy se materializaba en una idea específica que era el Centro de Desarrollo Tecnológico. Esta convocatoria busca esas ideas en el interior de la universidad, en docentes, administrativos, egresados, estudiantes, y cuando nos dimos cuenta de que juntando esos cuatro saberes, cuatro personas en áreas de pronto un poco disímiles, podríamos lograr una intencionalidad muy específica para la universidad, pues decidimos llegar a ese punto, preparar la idea, presentarla, obtener la ayuda y el soporte de la universidad a través de la dirección de innovación, de la convocatoria entre emprendimiento, y obtener un modelo de negocio que es absolutamente viable hoy para la universidad. El proyecto del C3PAC lo hemos desarrollado en tres momentos diferentes. Uno fue la formulación, entender esa idea, consolidarla, estructurarla como un buen modelo de negocio. El segundo momento fue la, digamoslo así, formulación de ese proyecto, es decir, poner eso en papel, en blanco y negro, y llegar a unos acuerdos con la universidad, firmar unos convenios, establecer unos convenios. Y a partir de allí, un tercer momento que creo que también lo podemos subdividir, digamos como en dos etapas. Hay una primera etapa donde la firma del convenio implica una relación de un modelo de negocio que es interno de la universidad, pero con la posibilidad de convertirlo en una spin-off. Es decir, si surgen unos inversionistas externos a la universidad que puedan apoyar la adquisición de equipos, inversiones y demás que son necesarias, se podría escalar a un negocio que se convierte en una nueva propuesta que la universidad hace parte de ella, pero genera una organización completamente independiente de la universidad. Tener el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido fundamental para consolidar esta idea, porque muchas veces tenemos iniciativas, pensamos en cosas, al calor de un tinto y una conversación con los amigos, con los profesores o estudiantes, pueden surgir muchas iniciativas, pueden surgir muchas iniciativas, pero consolidar esa iniciativa, esa idea realmente en un modelo de negocio y volverlo, digamos, algo tangible, material, que pueda ya convertirse precisamente en eso, en un elemento que factura, que genera ingresos, que puede traer beneficios tanto para los emprendedores como para la universidad. Si no tuviéramos ese background que tiene la universidad, ese respaldo, los laboratorios, la parte financiera, la parte de apoyo al emprendimiento, la consolidación de los modelos de negocio, puede que esa iniciativa no hubiera pasado de ahí, de una conversación, un tinto, un par de amigos hablando de una idea, pero cuando todo eso se engrana, todo eso se conjuga, pues finalmente se logra el objetivo, consolidar una nueva idea alrededor de un proceso que puede ser beneficioso, no solamente para la universidad, sino para aquellos creadores que tuvieron la iniciativa. El aprovechamiento del talento humano, el activo más importante que tiene cualquier organización, desde el Centro de Desarrollo Empresarial, se convierte en una oportunidad maravillosa para la creación de nuevos emprendimientos, de empresas, de proyectos e iniciativas. Ha sido precisamente este el programa que hemos querido llevarles a ustedes desde En Rojo y Negro, cómo la sostenibilidad, la innovación, la creatividad se unen en la creación de empresa. Mil gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus diferentes espacios a través de este programa de En Rojo y Negro y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan a través de todos los canales y las redes digitales y que la próxima semana nos encontremos con un nuevo tema de interés para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!